Una unidad de transporte público se volcó en la autopista regional del centro, específicamente en el kilómetro 4. Vamos a conversar con el jefe del Estado Mayor del Comando Regional Número 5, el Coronel Javier Sarmiento, para que nos dé más detalles sobre este accidente. Coronel. Bueno, buenos días. Nos encontramos acá en el kilómetro 4 de la autopista regional del centro, donde se registró un accidente del tipo volcamiento, que deja un saldo de dos personas fallecidas y 20 personas heridas aproximadamente. El hecho ocurre presumiblemente por el exceso de velocidad o puede ser también por el cansancio de la persona. Ya las autoridades de tránsito harán las investigaciones correspondientes. En este momento se encuentran los bomberos del Distrito Capital, las autoridades de tránsito terrestre, la Guardia Nacional, todos empeñados en garantizar la seguridad que va del sitio del suceso y, por supuesto, la evacuación de todas las personas que se encuentran o que son transeúntes allí, aquí en la zona. ¿Entre las personas que mencionó que están lesionadas y las personas fallecidas, ¿hay algún menor de edad o alguna persona de la tercera edad? No, hasta el momento estamos por la identificación de los cuerpos. Al parecer son dos personas mayores de edad. El autobús de nidad, como les comenté, viene de San Cristóbal. Es un autobús de expresos occidente. El accidente ocurrió hace aproximadamente media hora. Ya estamos asegurando el sitio y, bueno, estamos procediendo a la evacuación de todas las personas. Es un trabajo conjunto con los bomberos del Distrito Capital, con las autoridades de tránsito terrestre y Guardia Nacional que estamos empeñados acá para garantizar la seguridad de todas las personas y de sus bienes. Bien, muchísimas gracias.